¡Hola a todos! Yo soy Ceci y en esta ocasión les traigo un... ¿Cómo le podemos llamar? Vamos a probar un producto que encontré en internet que está muy interesante y pues vamos a ver si funciona. Así le vamos a poner. Pero no sé, pueden darme ideas aquí abajo. El punto es que encontré un producto muy padre y pues me dio curiosidad probarlo porque es para los labios. Y ya saben que yo, como podrán ver ahorita, o bueno, tal vez no se pueda ver mucho. Vean mis labios, están súper resecos. Tengo muchísimo de no hacer un tutorial de maquillaje, ya lo sé, pronto traeré uno. Pero normalmente siempre que hacía un tutorial de maquillaje, no faltaba alguien en los comentarios que le diga ¡Tienen los labios muy resecos! Y yo lo sé chicos, yo sé que tengo los labios muy resecos, es algo que no puedo controlar. De verdad, lo he intentado. Tengo todos estos productos para los labios. Me esfuerzo, oigan, me esfuerzo para que mis labios estén súper bonitos, pero no funciona. Entonces, encontré este producto, como ya les dije, en internet. Obviamente es coreano porque ya saben que por ahí me muevo yo. Este se llama Bubble Lips Cleanser Kissable. Y es de la marca TSW o TSW. Y como no soy una experta, pues les voy a leer las instrucciones del producto que está en la página de internet. Aquí abajita en la cajita de descripción se los dejo por si quieren. Perdón, es que me intenté hacer unos Glossy Lips, no sé si se puede apreciar, pero se está atorando todo mi cabello en los párpados. Como les digo, no soy una experta, así que les voy a leer las instrucciones de la página donde lo compré. Dice que es un gel burbujeante que te pones en los labios y te remueve las células muertas, que yo tengo muchas ahorita. Dice que está hecho con el extracto de 10 bayas y promueve una amplia hidratación en los labios y también vitaminas. Y otras cosas que realmente no entiendo, que son ingredientes que fortalecen la barrera de los labios y los hace suavecitos. Vamos a sacarlos de la caja. Se supone que este gelcito te lo aplicas en la boca y lo dejas 5 minutos y se empiezan a hacer como burbujas. Y después te lo tienes que frotar como si fuera un exfoliante más o menos y luego te lo retiras con agua y luego tus labios quedan súper suavecitos. Voy a hacer un poco de zoom en la cámara para que puedan ver porque está muy lejos. Entonces se supone que me pongo... Olera. ¡Huele súper rico! ¡Oh, my God! Sí, huele a fresa. Un punto bueno. A ver cómo está mi espejo. ¡Oh, no! ¡Ya está burbujeando! Ahora tengo que esperar. ¿Cuánto era? ¡Oh, Dios! 5 minutos. Se siente raro. Como burbujita. Ok, creo que ya pasaron los 5 minutos. Entonces... Voy a empezar a ver cómo queda. A ver. ¡Oh, Dios mío! Y después con este algodoncito con agua me voy a quitar todo. Tengo en mi boca adentro. Oigan, no estoy muy segura de esto. O sea, lo que decía en las instrucciones es que prometí quitarte las células muertas y dejarte unos labios kissable. Y... No. O sea, como podrán ver, todavía tengo como que... Mis células muertas. Todavía las tengo... Antes se notaban más. Ahora solo se notan como que de un lado. Pero siento yo que para todo el guato que se hizo, o sea, déjate los 5 minutos y luego yo que soy toda que... O sea, ponerme en las burbujitas y que no hables porque luego se te meten los dientes y a mí como que me da algo. Tengo side note. Que a mí me da mucha... Como que algo que alguien se esté lavando los dientes y la pasta y estén hablando. Entonces al momento como que de las burbujas y que estás hablando y luego se te empieza a meter a la boca. No, o sea, yo no puedo. Entonces, como que... No sé. Siento que cualquier exfoliante podría hacer un mejor trabajo, ¿saben? Yo uso este exfoliante de la marca de Loss. De hecho, utilizo muchas cosas. Déjenme les digo todo lo que utilizo para mis labios. Utilizo esta mascarilla de noche de Lanar y básicamente esta promete lo mismo que esto que acabo de usar. Pero esto es en el transcurso de la noche, no hace burbujas y se siente como si tuvieras un bálsamo labial común y corriente. También utilizo un bálsamo labial que compré en Farmacias del Ahorro. Creo que cuesta como 5 pesos o algo así. Pero este también me ha servido bastantito, la verdad. No entiendo por qué los lavé ellos y esos no me funcionan, pero este me ha funcionado súper, súper bien. También utilizo este de la marca de Tud House que se llama Honey Sarah y es un Treatment Clip Oil. La verdad este está buenísimo. Si pueden, cómprenlo. Este yo lo utilizo más como gloss que como lo que es un oil treatment. Pero pues está bonito, te pones un gloss y también te está ayudando como que a reparar tus labios. Entonces está muy, muy padre. Yo no lo encontré en internet en las tiendas que yo compro. Entonces yo creo que lo más probable es que cuando me queda poquito lo vaya a comprar en la tienda oficial de Tud House. Pero está buenísimo, buenísimo. Y el que me está funcionando de maravilla ahorita, que wow. O sea, todos me funcionan de maravilla como que tienen sus épocas, ¿saben? Este me servía mucho cuando era invierno. Este me sirve cuando mis labios de plano necesitan exfoliarlos. Este es cuando estoy en la calle. O sea, todos sirven, ¿saben? Pero esta cosa tan maravillosa que está aquí me ha servido de maravilla. O sea, no es broma que lo uso siempre que puedo. Este es un bálsamo labial Lip Balm de Salormun. Lo compré cuando estaba en Japón. Y pues yo pensé que iba a ser, no como un bálsamo labial, pero como de esos lipsticks de niñas chiquitas que solo tienen como que tantito colorilla. Y no, resultó que era un bálsamo labial y me ha arreglado los labios. Uff. Obviamente en estos días no me lo he intentado poner porque pues, oh, quería utilizar este para ver si funcionaba. Pero este está bruto. Me encantó. Si lo pueden comprar, realmente se los recomiendo. Igual en la mesa les van a vender, así que aquí abajito les voy a dejar el link de dónde pueden comprar este. Y todos los demás productos que les acabo de mostrar se los dejo aquí abajo. Pero bueno, en resumen, ya ni les dije, este cuesta 8 dólares. Aquí abajito en la cajita de descripción les dejo el link. Y pues como ya podrán ver, no funcionó muy bien, que digamos. Digo, puedo reconocer que mis labios son un desastre. Tal vez los tuyos sean un poco más normales, no tan resecos y este te haga maravillas. La verdad, sí me los dejo hidratados, pero no me quitó lo que yo quería, que eran las células muertas. Siento que para mis labios ocupo un exfoliante, porque creo que este es más como un intento exfoliante. Ocupería un exfoliante más abrasivo, ¿saben? Yo estoy en un nivel así de que... Pero estoy seguro que si sus labios están un poco partidos, no mucho, este les serviría de maravilla. Entonces, pues ya sabrán ustedes si lo compran o no. La verdad está divertida la experiencia y no está tan caro, son 8 dólares. Así que pues... ¡Yay! Pero bueno, este fue todo el video, espero que les haya gustado. Ya saben que si tienen cualquier duda o comentario, me lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios. Y yo con gusto se los contesto. Si les gustó el video, por favor no se les olvide suscribirse, compartirlo y darme un like, que me ayudarían demasiado. Y pues aquí en la pantalla les voy a dejar mis redes sociales, que ya saben cuáles son. Tengo Facebook, Twitter e Instagram, que también se los dejo en la cajita de descripción. Y pues yo creo que esto fue todo. Nos vemos para la próxima. Bye!